Hola, ¿qué tal compadre? Soy el Dr. Benito Camelas, y este video que verás a continuación no se comparará a ninguno de los que antes hayas visto acerca de Free Fire, pero ¿qué carajo se está pasando Dr. Benito Camelas? Tranquilidad, que ahora te explico papi chulo. Esta es la línea de Free Fire como la conocemos, en donde ha pasado todo en un orden cronológico, desde la beta del juego, los pases Elite, Crono el llora menos y juega más, y bueno, más cosas hasta la actualidad que muchos deben de conocer. Pero, ¿qué pasaría si uno de estos eventos, aunque sea el más pequeño, no hubiera salido como todo debería de salir, creando así una nueva línea temporal? Y es por eso que he inspirado en la marmota espacial y por supuesto en la serie de What If, es que te traigo una versión de ¿Qué pasaría si? pero en versión Free Fire. Así que deja tu buen like que esto se va a poner bueno. Para esta ocasión viajaremos en el tiempo y llegaremos a los inicios de Free Fire, a su fecha de lanzamiento en noviembre del 2017. Para quienes no sepan o tal vez no recuerden, Free Fire tenía unos gráficos tan extraños que parecía que estabas jugando en un tamagotchi. Pasaron los meses y el juego de Free Fire fue mejorando en varios aspectos, desde la pantalla de inicio hasta el mapa en general. Quienes jugábamos en esos tiempos recordaremos que los trajes más insanos y más pro eran la máscara de calavera junto al teachware, y todo eso debido que en la tienda del juego no había ni miércoles mi hermano, ni miércoles. Y fue allí en donde a Garena se le ocurre introducir en la actualización de mayo del 2018 el primer pase élite de Free Fire conocido en esos tiempos como pase fuego. Iniciando de esta forma la primera temporada y a su vez el inicio de lo exclusivo y veterano dentro de la comunidad de la tank. Recordando también que desde ese pase élite los jugadores empezarían a gastar diamantes para poder obtener este tipo de cosas en Free Fire, o sea desde ahí empieza el gastadero de diamantes. Pero, ¿qué pasaría si Free Fire no hubiera introducido ningún pase élite al juego? Sin pases élites pues mi gente no existiría la exclusividad, ya que los pases élites salen solamente una vez dentro del juego, imposible que se vuelvan a repetir. Pero, sin ellos, el negocio de compra y venta de cuentas veteranas a un precio exageradamente alto no fuera tan popular ni cotizado. Incluso ni siquiera hubiera existido ese tipo de ventas, ya que si no existiera la exclusividad en pases élites porque no existieran los pases élites, no habría compra y venta de cuentas con pases Sakura, Hip Hop y Destructor entre otros. Lo cual, al no existir pases élites, hubiera llevado a Free Fire a un fracaso económico, por no innovar o no introducir variedad al juego. Ya que los trajes que habían dentro de Free Fire en aquellos tiempos en la tienda, la verdad que no estaban para nada interesantes, más o menos como los que hay ahora en la tienda. Igualito de feos. Sin pases élites, Free Fire hubiera optado por otras maneras de introducir trajes al juego pero por medio de paga. Como por ejemplo, dar mejores recompensas como trajes completos por subir de nivel. Pero, para obtener estas recompensas, tal vez en esos tiempos, sin pases élites, pues tenías que igual pagar de cierta manera una cantidad de diamantes para poder reclamarlos. Ya que estamos hablando de que en esos tiempos, pues si no hubiera existido Free Fire, la temática hubiera sido algo más o menos como lo que estoy diciéndoles. O incluso, sin pases élites, Free Fire hubiera mejorado el dar trajes por cada que subes de rango en clasificatoria. Esta vez, en vez de ser una chaqueta repetitiva tal y cual como las que estás viendo, pues Free Fire hubiera introducido trajes más elaborados y más épicos para motivar a sus jugadores a subir de rangos en clasificatoria. Y todo esto si tan solo no hubieran existido los pases élites. Imagínate subir al rango heroico en clasificatoria y ganarte un traje completo bastante épico solamente por haber llegado hasta este rango. Hubiera sido el éxito, ¿no crees? Pero, para poder generar dinero con estos trajes, hubieran puesto la opción de que si deseas desbloquear el siguiente rango, debías de pagar cierta cantidad de diamantes para seguir jugando. Como por ejemplo, cada que subas de diamante 4 a heroico, debías desbloquearlo con 10 diamantes para poder seguir jugando y así conseguir los premios que te daban por cada rango obtenido. Un ejemplo nomás. Sin pases élites, el juego no hubiera llegado a las 100 millones de descargas en sus primeros 8 meses de existencia. Hubiera tenido muchas menos descargas y mucha menos gente jugándolo. Sin duda, un cambio bastante radical. Y es ahí donde me pregunto yo, ¿qué más crees que hubiera pasado si Free Fire no hubiera introducido los pases élite al juego? Deseo leer sus conclusiones aquí en los comentarios. Siguiendo con la verdadera línea de tiempo de Free Fire, llegamos a un punto en el cual el juego decidió innovar y salir de lo rutinario, trayendo de esa forma las muy famosas y deseadas paredes glue, los cuales al día de hoy diferencian a Free Fire de cualquier otro juego, habido y por haber. La llegada de estas paredes ha logrado que Free Fire cambie por completo su mecánica de juego, pasando de ser un juego común y corriente de Battle Royale donde debes de jugar con cobertura para no ser tumbado, a ser un juego un poquito más dedicado a la estrategia pero con defensa, ya que la pared glue en campo abierto te da una segunda oportunidad de vivir en caso de ser disparado y agarrado desprevenido. Las paredes glue han cambiado por completo la jugabilidad dentro de Free Fire. Pero la pregunta acá es la de siempre, ¿qué pasaría si estas famosas paredes glue no hubieran existido en Free Fire? Pues de primera el famoso matasakura paredes agachado no hubiera existido y junto a todo esto pues la moda de las paredes agachados para verte más insano pues tampoco hubiera salido y a su vez las macros que tienen las pc y algunos teléfonos de poder poner con un botón las paredes agachado pues tampoco hubiera salido a la venta o tampoco hubieran salido al juego. Y por último gente youtubers de pvp insanos hubieran fracasado en el intento debido a que a una simple pared puesta de forma rápida y agachada hace que un jugador se vea mucho más pro al usarla de esa forma y por ende genera muchas más visitas el ver jugar a alguien pared agachado para infinita ¿no lo creen? Y sin paredes glue pues la verdad es que nada de esto que están viendo hubiera existido. Sin duda alguna el que nunca hayan existido las paredes glue en Free Fire crearía un vacío existencial dentro del juego el cual hubiera dejado a Free Fire siendo un juego para teléfonos de gama baja y hasta ahí no más habría quedado y sin duda hasta ahí también hubiera llegado toda su popularidad ya que fueron las paredes glue quienes ayudaron a dar ese gran salto de fama que necesitaba este juego ya que sin ellas pues el juego se hubiera tornado más aburrido un juego más del montón donde debes de jugar campeando y con cobertura y bueno menos entretenido lo cual la llegada de estas paredes lograron acabar con esa época y traer una nueva donde te puedes dar la libertad de andar por el mapa abierto sin miedo a ser tumbado gracias a las paredes que te sirven de mucha protección y es aquí donde me pregunto otra vez y deseo que tú me respondas en tu caso qué pasaría si las paredes de Free Fire no hubieran existido cuál sería tu conclusión después de los acontecimientos antes mencionados llegamos a la parte en la cual clasificatoria llega a Free Fire recordando que este modo de juego pues es casi iniciando la existencia de Free Fire también chaquetas y camisetas de heroico la apreciada colección de muchos dentro del juego debido a lo complicado que en esos tiempos era llegar a la gran meta de ser heroico a la actualidad de este vídeo pues estamos en la temporada número 24 en donde tiene un tiempo de 50 a 70 días de duración cosa que es demasiado tiempo para que puedas llegar heroico con los compas si no llegas heroico hoy en día con tantas facilidades que hay dentro del juego pues no sabré qué hacer contigo entonces no pero bueno la pregunta aquí es la siguiente qué pasaría si clasificatoria no hubiera existido empezando por la parte de jugabilidad todo hubiera seguido normal ya que clásico y clasificatoria eran prácticamente lo mismo a diferencia de que en una subía puntos y en otra solamente jugaba y ya pero algo donde se hubiera existido un gran cambio es en los creadores de contenido y es que sin clasificatoria youtubers como antronics o un sniper entre otros no hubieran saltado a la fama debido a que estos fueron los primeros en subir este tipo de contenido competitivo mostrando su verdadero talento y su nivel cosa que en esos tiempos era bastante complicado que alguien llegue heroico y a su vez sube ese tipo de contenido youtube o sea calidad pura gente sin clasificatoria la parte competitiva de free fire no hubiera existido haciendo de este juego un battle royal igual a todos los demás tal vez modos de juego como carrera mortal o muerte ascendente cabezotas entre otros se hubieran quedado dentro del juego para siempre pero de ahí nada más o a lo mejor nuevos modos de juego hubieran salido para crear variedad dentro ya que sin clasificatoria pues el ámbito competitivo dentro del juego no hubiera existido para nada y a su vez sin modo clasificatoria dentro de free fire trucos como levantar mira truquito tailandés y más cosas ni siquiera hubieran existido ya que en vista de que no hay un modo de rangos en donde muestre ser mejor que otros pues jugadores de free fire solamente intentarían jugar por diversión y por pasar el rato con los compas y no hubieran existido jugadores que se inventan cualquier cantidad de trucos con tal de tener ventaja frente a alguien y llegar al rango más alto en este caso heroico en clasificatorias y es que este pequeño cambio de que no existiera clasificatoria hubiera llevado a free fire a hacer un juego más y con el pasar de los meses lo hubieran vuelto bastante aburrido y sin motivaciones para seguir jugándolo porque sin competencia y sin rangos y sin heroico y sin gran maestro pues termina siendo un juego más del montón sin clasificatorias no hubiera existido el nivel no hubieran existido los esports y por último free fire se hubiera quedado con los gráficos de cartón de aquel 2018 por tan poca cantidad de gente que hubiera llegado en esos tiempos al juego y aquí donde yo también les pregunto a ustedes que creen que hubiera pasado si modo clasificatoria no hubiera existido un free fire ya saben que deseo saber ya saben que deseo que ustedes también me den sus puntos de vista con respecto a estos temas y bueno para esta ocasión deseo enviarle un saludo a juan soto un seguidor acá de bulla que me pide un saludo por streaming así que un fuerte abrazo a mi hermano muchas gracias por el apoyo y te quiero mucho crack por otra parte un gran saludo y un fuerte abrazo a juan felipe mayorga también un saludito por stream beat gracias por siempre estar en los directos apoyar y sobre todo por todo el cariño que me tienes a un fuerte abrazo y bendiciones y como último un gran saludo y un fuerte abrazo a morgan ya su novia scarlet que nos pidieron el saludito así que mucha suerte en su relación les deseo lo mejor ya saben inviten para la boda y bueno se me cuidan mucho los quiero y si mi gente bella estas han sido tres que me han dejado pensando en qué sería si no hubieran existido cosas que la verdad dejan mucho que pensar espero les haya gustado este episodio de what if pero en free fire y si desean una segunda parte pues apoyenme con su buen like que yo encantado de la vida trataré de traerles más vídeos así porque dentro de free fire hay un mundo de posibilidades y de preguntas que necesitan respuestas como por ejemplo para una segunda parte podríamos meterlo de qué pasaría si no hubiera tenido influencers free fire o por ejemplo qué pasaría si no hubieran metido a crono dentro del juego entre otras cosas más así que eso las encargo mi gente un placer haberles traído el contenido del día de hoy así que por mi parte una vez dicho todo esto no se diga más y nos vemos en un próximo vídeo adiós y